¿Qué tal? Soy Soujiro, tu vtuber de confianza, y hoy te traigo un anime H de un género peculiar, Netorare o NTR como lo conocen algunos. Aquí me gustaría poner una advertencia, porque el NTR no es un género para todos, y si no lo conoces, déjatelo explico. El protagonista, o un interés amoroso del protagonista, entra en una relación física con un tercero, y llega a preferirlo con el tiempo, por lo que engaña a su pareja y rompe la relación, o dicho de manera más sencilla, trata de infidelidad. Ahora sí, explicado a esto, comencemos con el resumen. Él es nuestro prota, y su nombre es Yusuke. Nos cuenta que está en una relación con la joven Yurika Ichijo, quien es la presidenta del club de arte floral, y además la chica más linda de toda la escuela. Él recuerda su primera cita con cariño, en la cual salieron a comer crepas después de la escuela. Nervioso por ser la primera cita, le dice a Yurika que si quiere hacer otra cosa, solo lo diga, a lo que ella le responde que le gustaría saber dónde vive. Cambiamos de escena, y por alguna razón ya están en su habitación. Yurika le dice a Yusuke que está muy nerviosa porque nunca había estado en la habitación de un chico. El ambiente se pone tenso, y nuestro Yusuke arremete como un campeón. Y sí, efectivamente, es lo que estás pensando. Se pusieron a estudiar. Después de una exhaustiva sesión de estudio, nos cambian de nuevo la escena, y vemos a Yusuke hablando con Yurika. Al parecer, ella ha estado distante estos días. De repente, llega un auto, y el chofer se baja para abrirle la puerta a Yurika, y le dice que, y cito, el amo espera su llegada con impaciencia. Efectivamente, esto se está tornando raro. Yurika se disculpa con Yusuke ya que no puede ir con él, se sube al auto y se va. La situación tan extraña deja a Yusuke con un mal presentimiento, y al llegar a casa no puede dejar de darle vueltas al asunto. De la nada, su celular suena, y al mirar la pantalla ve que le llegó un mensaje. El mal presentimiento que sentía era correcto, porque el contenido del mensaje es un video en el cual se ve a Yurika estudiando con un señor. Aquí es donde nos cuentan que al parecer el padre de Yurika cometió un error en su empresa. Es ahí cuando Yurika se ofrece a estudiar con el señor que está amenazando a su padre, para que él se encargue y arregle el problema. La cosa es que al final, Yurika prefiere seguir estudiando con este señor que con Yusuke. Al terminar de ver el video, Yusuke queda muy impactado. Han pasado meses, y desde ese día Yusuke no ha sabido nada de Yurika. Pasa los días esperando a que ella lo llegara a contactar, y a pesar de lo que pasó, no puede olvidarla. De pronto, mientras Yusuke reflexionaba como de costumbre, escucha unos pasos y una voz. Sí, es Yurika, pidiendo disculpas por no haber respondido sus mensajes. Yusuke voltea rápidamente y va a Yurika, quien al parecer está embarazada. Ella le dice que está ahí por órdenes de este señor que te mencioné, para que Yusuke la viera y estudiaran juntos por última vez. Con esto se termina el resumen, un anime H que como lo advertí, no es para todos. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por verlo completo. Si te gustó el resumen, te invito a que dejes tu like, te suscribas y actives la campanita para no perderte los próximos resúmenes. Date una vuelta por el canal para ver los otros resúmenes que ya subí. Ah, y por cierto, también hago streams aquí en YouTube, jugando LOL, Valorant y próximamente, más juegos. Actualmente estoy en una serie de Project Zonvoid con unos amigos jugando al modo 6 meses después. La streameamos todos los sábados a las 10 de la mañana. Y ahora sí, soy Soujiro y adiós.